Esta semana hemos visto todo tipo de emociones, pareciera que estuviéramos en una montaña rusa, pero vamos a la esencia de lo que está ocurriendo hoy en Colombia. En primer lugar, el presidente Petro no ha dejado de ser el candidato Petro, por todas partes va a cinco promesas imposibles, sin rigor, que después se convierten en expectativas fallidas, que se traducen, si no se activa el tiempo, en malestar, y ese malestar tantas veces pasa a ser explosivos. ¿Y cómo se enfrenta a todo esto? El punto central es la coordinación, la forma de localizar el gobierno, con personas con papeles claros, con prioridades explícitas, con un discurso coordinado, con una presencia común que permita ir avanzando. Hasta el momento, se posentó en un campo la persona que ha hecho la mejor tarea, en el sentido de estar dispuesto a discutir, poner la cara para enfrentar todo tipo de preguntas, responder de manera amable, cruciosa, seria y vivos, inspirando confianza. Pero todo eso se tiene que complementar con algo que todavía no tiene la reforma tributaria y que se tiene que presentar pronto, y es para dónde van los recursos. Pero para saber dónde van los recursos, tiene que existir la priorización, tienen que existir las líneas determinadas con responsables directos para que se pueda estructurar la forma de hacer el gobierno. Y se necesita entonces la presencia activa del director nacional de la creación, que apenas lleva una semana y media, y que es una persona que tiene todas las capacidades para hacer. Pero entonces, ¿qué es que necesita esa dirección? En el fondo, esto es lo que está pasando, muchas anécdotas, muchas cosas desagradables, en algún sentido, pero necesitamos organización, coordinación, claridad, prioridades específicas, rigor en las frases para poder llegar a un tipo de las expectativas. Todo lo que tiene que cambiar, y todavía nos falta mucho que viene por hacer, pero cada día que se pierde, va aumentando la iniciativa. Ese es el reto que nosotros tenemos.